¿Qué es el Estado mexicano? ¿El país son sus rehenes o están moribundas? Monterrey peligra. Todo México está en riesgo. El problema no es únicamente de personas sino principalmente estructural. Es como un mal diseño del sistema de frenos. Al Estado le fallan totalmente o no existen mecanismos de control automático y supervisión ciudadana. José Fina ya trabaja en una propuesta de cambio radical. En la reunión con intelectuales del día 22 de mayo, propuso una nueva gobernanza basada en cinco puntos. 1. Empoderamiento ciudadano. 1. Restaurar el poder ciudadano, único soberano de acuerdo a la Constitución. Implica poner a los ciudadanos por encima de los partidos, darles acceso a Van Danche y compartirles labores de gobierno en materia de planeación y vigilancia, y cortar subsidios a los partidos políticos. 2. Transparencia radical. Un gobierno totalmente abierto al escrutinio del ciudadano. El Ejecutivo Federal debe ser ante todo un ejemplo de orden y transparencia. De lo que queremos que sean los gobiernos de México en todos los niveles. Sus archivos se compartirán en la nube con cualquier ciudadano interesado. 3. Democracia participativa. El gobierno basado en una red de redes. Adiós a las burocracias ineficientes. Implica hacer a un lado la representación basada en territorio y elegir a ciudadanos expertos en cada materia. Construir una gran red de redes trabajando coordinadamente, cada una aportando soluciones en las áreas de su especialidad o dominio técnico. 4. Protocolos de inteligencia colectiva. Decisiones más creativas e inteligentes guiadas por software avanzado. Solo una presidencia abierta, como la aquí descrita, puede manejar exitosamente cantidades masivas de información. 5. Gobierno en tiempo real. Evita que los incidentes se hagan eventos y los eventos se conviertan en crisis. En la gráfica, las instalaciones en tiempo real de la ciudad de Río de Janeiro. Estos cinco puntos producen un círculo virtuoso que tú puedes ayudar a propagar. A la derecha, el círculo vicioso que nos tiene entrampados. Los cambios que no cumplen con los cinco criterios se desechan. El diseño de todo el gobierno federal se va a modernizar a partir de julio primero con el triunfo de los ciudadanos modernos. Tú puedes ayudar a hacer posible un nuevo gobierno basado en el gran poder del conocimiento compartido.